Que viene estando en el centro de la escena política y mediática ya desde hace unos días la reforma parcial de la constitución provincial por parte del gobierno de Gerardo Morales que limita en algún aspecto el derecho a la protesta social originó un movimiento de integrantes de pueblos originarios entre otros trabajadores, sindicatos, docentes por ejemplo que cortaron rutas, hubo una ola de violencia y de represión que fue repudiada de manera masiva está con nosotros en contacto Mariana Mamani ella es periodista de aquella provincia tengo el gusto de saludarla Mariana, ¿cómo estás? Germán Giacchero es mi nombre gracias por estar con nosotros Hola Germán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Muy bien, gracias por recibirnos en principio ¿Cuál es la situación hoy, Mariana, cuando Jujuy no aparece tanto en las portadas de los medios? Bien, sí, justamente, no lo que decías Jujuy hoy atraviesa una situación muy conflictiva socialmente que comienza, mira, hoy van a ser 24 días del paro docente, ¿no? que lleva a la provincia esto trae aparejado también un reclamo que es el no a la reforma de la constitución que ya fue jurada justamente el martes pasado con una furiosa represión esto es repudiado por diferentes organismos y también una denuncia, ¿no? de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que presentó ayer, tras los hechos que se han registrado estuvieron acá en la provincia funcionarios recabando toda la información y pudieron detallar, dar cuenta de la violencia institucional que se desató en estos días, tanto el 17 como el 20 de junio esta reforma está siendo muy resistida por diferentes sectores, ¿no? de trabajadores, docentes, campesinos, comunidades indígenas y, bueno, estamos esperando se hicieron presentaciones para que se declare, ¿no? inconstitucional una reforma que no fue que llega a su tratamiento sin el consenso social, ¿no? y por supuesto va en contra de los derechos no los garantiza, sino que los quita así es que, bueno, esta reforma que va en contra, ¿no? de la constitución nacional está muy cuestionada no se pudo ver a nivel nacional todo lo que implica y, bueno, están se han hecho muchísimas marchas actualmente, digamos hay cortes de ruta doce cortes de ruta actualmente con diferentes, ¿no? comunidades diferentes agrupaciones, ¿no? que están a la vera de la ruta dando paso y esto también provoca mucho miedo, ¿no? porque hay un grado de persecución policial aquí en la provincia de Cezul así es que esa es hoy la situación si bien no está en los medios nacionales principalmente pero, bueno quedó planteada la situación que viene atravesando políticamente la provincia de Jujuy Mariana, ahora hay como dos miradas también, ¿no? en este sentido algunos que alegan el alto nivel de violencia ejercido por quienes protestan incluso hubo un intento por lo menos así es lo que trascendió de quemar la legislatura provincial y por otro lado también se sostiene la mirada sobre la represión donde se pone el acento precisamente por parte de organismos de derechos humanos por parte del propio gobierno nacional ¿cómo podemos tratar de entender esto a aquellos que no vivimos en Jujuy, por ejemplo? Bueno, lo que pasó por ejemplo eso se pudo ver el 20 de junio pasado ¿no? un día histórico que fue teñido acá en la provincia de Jujuy por un hecho lamentable ¿no? y una represión salvaje bueno, esos hechos de violencia que se vieron está registrado y bueno y ahora será la justicia que debe investigar porque hubo muchos infiltrados ¿no? de la policía de la provincia con este hecho fue brutal la represión que se vio y es lo que se va a investigar ¿cómo entender esto? bueno creo que Gerardo Morales necesitaba esta reforma de la constitución ¿no? para su postulación para precandidato presidencial creo que este fue el apuro de tener esta reforma en menos de 20 días una una constitución una convención constituyente que trabajó este salvajemente rápidamente ¿no? salvajemente rápidamente ¿no? sin este estos planteos y aportes que realizaron diferentes sectores si bien en un momento se rechazó esta reforma pero después hubo este sancionó una ley ¿no? con el voto del justicialismo que acompañó esta reforma y así digamos fueron a las elecciones por eso es que Morales cree o también lo dijo a nivel nacional ¿no? que esta reforma está legitimada por el voto del en la provincia en las pasadas elecciones el 7 de mayo pero bueno esta reforma se conoció recién ocho días después de que se integrara la convención constituyente teníamos una ley esa ley solamente tenía los artículos ¿no? porque fue una reforma parcial no fue una reforma total y tenía de tratamiento 90 días así lo establecía la ley pero no se conocía el proyecto solamente se conocían los artículos en campaña electoral Morales solamente apostó a una reforma que iba a ser una reforma a una constitución moderna incorporando derechos habló de el cuidado de los animales darle rango constitucional al consejo de la mujer ¿y eso no ocurrió Mariana? ¿eso no ocurrió en esta reforma parcial? ocurrió esa incorporación pero no dijo el tema de las tierras fiscales tener en cuenta las comunidades indígenas que tienen una gran demanda de deuda del Estado Nacional por el tema de los títulos de las tierras esto hace que el gobierno tenga o pueda ceder los territorios y las comunidades indígenas ¿no? y sabemos que eso está consagrado en la constitución nacional y hay tratados internacionales que avalan eso por eso es la lucha y la resistencia a esta reforma de la constitución porque detrás de esto está bueno como sabemos la explotación del litio ¿no? que Jujuy integra las provincias litieras el triángulo de las provincias litieras eso es lo que tiene de fondo esta reforma de la constitución la velocidad en la que se trató y por supuesto este proyecto ingresa después tardíamente y se aprueba tal cual ingresó con pequeñas modificaciones que no hacen a lo que necesitamos digamos y también porque se rechaza porque digamos es una reforma de la constitución que no la pidió la ciudadanía se impuso desde el Estado provincial así que los hechos de violencia que se dieron estuvo a la vista por suerte estuvieron medios a nivel nacional que pudimos registrar ¿no? y bueno y ahora viendo las detenciones porque detrás de eso después de esa violencia que se vio el martes durante cuatro horas hubo más de 60 detenidos donde están imputados donde hay dos periodistas bueno hay una serie de situaciones ¿no? que desatan esta violencia que denuncie el Estado Nacional y por supuesto esperamos también respuesta ya que desde el Poder Judicial de la provincia está más para criminalizar ¿no? lo que es la protesta social Mariana Mariana te agradecemos este contacto con Canal 20 Noticias que tengas buenas noches muy buenas noches hasta luego Mariana Mamani periodista de Juzgado